¡Vamos, pues! Tiene pinta de estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado A veces sonriente Así es, Abelardo Sinaloa, nací en la prueba Yo soy Sanzar Portado en lo entro en la organización Me gusta el trabajo y mi dedicación Me gusta la fiesta, no voy a regar Sigo al mamanezco con grupos tomando Mujeres, canciones para disfrutar Con toda mi gente Puro Culiacán También California, Las Vegas, Nevada Me he tocado en dar Al final la misma si voy a pasear O hablar de negocios para trabajar También por el monte, si es necesario Allá por la sierra yo me la he rifado Siempre acompañado, yo nunca ando solo También me acompaña Mi carna en la mina Mi carna en el solo El bueno es mío, le brinda su apoyo Y también es mi amigo Al mayito gordo quiero saludar Por darme confianza también su amistad Con el chamo feliz estoy a la orden También con los atrás y con muchos más Yo no soy violento ni busco problemas Pero me respetan Y se respetan